¡Cuidado! ¡El de Lorien, el de Lorien! ¡Ay, no! Ahora sí, en modo cinematográfico. ¡Marty! ¡Marty! ¡Tenemos que viajar al futuro! ¡Oh, Doc! ¿Qué estás diciendo? ¡No entiendo nada! ¡Súbete rápido! Esta máquina anda a 88 millas por hora. ¡Miren el tablero! ¡Miren el tablero del tiempo! ¡Ay, tío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay no, eso está muy tierno. La bruja, no, miren estos clásicos. Miren a Moguito, miren a Moguito. Miren a Vigi, la pequeña maravilla. Miren aquí está. Ah, los primeros androides de inteligencia artificial. Ay, aquí tiene atrás sus comandos. No, ya estoy bien. Miren la pantera rosa. Miren la pantera rosa. Miren la pantera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Súperman! ¡Mira! 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 Venimos a Schwarzenegger ¡No! ¡Es Skywalker! ¡Uy no! Esto está muy sobrado ¡Más caminando! ¡No, no, no! Aquí está a la nube Y la otra nave ¡No! El last night de Star Trek ¡Genial! ¡Ay! ¡Mira aquí están los de! ¡Señores Spock! ¡Sálvanos! ¡No! ¡No hay ningún control! ¡Avelo Diego, señores Spock! ¡Un ayú Wot! ¡Un ayú Wot! ¡Un ayú Wot! Bueno, esto es como una ciudad, como la calle Bogotá, no sé. Carros muy colombianos. Carros muy de nuestra cultura colombiana. ¡Ay! ¡Mirí el patio de atrás! ¡Miren los carritos! La canchita, el fútbol. ¡Llegamos con los zonomorfos! ¡Llegamos con los zonomorfos! ¡La reina! ¡Los depredadores! ¡Ay! ¡Meteoro! ¡Mateoro! 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 Tondel, tondel, tondercats Chucky también, miren, la tóxica Miren, la humanidad es de cero